Los concursos para maestros que aspiren a una plaza en el sistema educativo se realizarán el próximo mes de mayo, pero según denuncias, la mano peluda ya se está moviendo en diferentes departamentos del país, ya que algunas están siendo entregadas como cartas de naipes y algotros, están siendo removidos de centros educativos de manera ilegal. Desafortunadamente volvemos a lo mismo, donde la mano peluda de directivos o dirigentes políticos y también gremiales están haciendo de las suyas, haciendo nombramientos, haciendo traslados interdepartamentales, nombrando a familiares a lo interno de las direcciones departamentales, y esto obviamente nosotros lo vamos a seguir denunciando las veces que sea necesario. A instamos entonces a la Unidad de Transparencia, a la Secretaría de Educación, al Consejo Nacional de Anticorrupción, a la misma Maxi, si es necesario, vamos a llevar pruebas de que efectivamente se está abusando en las direcciones departamentales y a nivel distrital. Los directores departamentales están invisibilizando la participación de las juntas departamentales de selección. ¿Piden que sean nulos? Por supuesto, es que todo acto y contrato, ya lo dice la ley, debe ser nulo, cualquier acto o contrato, valga la redundancia, que sea al margen de la ley. El departamento de Francisco Morazán es uno de los que está siendo fuertemente denunciado, pero según las autoridades, los movimientos se están haciendo en base a la ley y que el que cumpla con los requisitos será quien finalmente concurse para obtener una plaza en el sistema educativo. El planificado supuestamente está para mayo. Podría subir algunas variantes, pero planificado originalmente está para mayo y lo único que los estudiantes, los maestros interinos, tienen que aprobar ese examen que se les va a aplicar para legalizar su exoneración, su concurso anterior y para que adquieran su plaza en propiedad. Mire, la realidad es que cuando la reubicación se hace, tomando en cuenta los derechos del docente, no hay ningún problema, porque este es un proceso que debe hacerse sin afectar y sin perjudicar los derechos que el docente tiene. Pero docente que sobre una institución educativa tiene que ser forzosamente reubicado en otra institución donde se necesite, que tenga iguales o mejores condiciones a las que el docente ha estado asignado anteriormente. La carrera de docente fue buena en su momento. Ante la saturación del mercado laboral, hoy ya nadie aspira a convertirse en docente educativo. Peor aún con este tipo de prácticas. Con las imágenes de Luis Zelaya para Hable como Hable les informó Alex Cáceres.